División en el gobierno por informe que revela gastos en viajes de Verónica Alcocer Un documento revelado da cuenta que Verónica Alcocer gastó de más de 112 millones de pesos en viajes en menos de un año y medio. La EPM reveló en primicia un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores que detalla los gastos de los viajes de las últimas tres primeras damas de Colombia, Verónica Alcocer, María Juliana Ruiz y María Clemencia Rodríguez. Según el documento que obtuvo el medio de comunicación mediante un derecho de petición, Alcocer gastó en viajes más del doble que sus antecesoras y en solo año y medio de gobierno. Sin embargo, este informe habría generado choques entre dos entidades. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, habría cuestionado la información suministrada por la Cancillería, argumentando que no entrega detalles de los viajes de Ruiz y de Rodríguez, de la misma manera que lo hace con Alcocer. En el caso del transporte aéreo, por ejemplo, la mayoría aparecen como vuelos oficiales o vuelos de apoyo de la Fuerza Aérea, mientras que en el caso de las posas del presidente Gustavo Petro se especifica el costo exacto de la etiqueta. Por eso, el DAPRE le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores responder un requerimiento de información similar que presentó la Contraloría General de la República, entregando esta vez los detalles que se habrían omitido en la respuesta al derecho de petición. Esta teoría ha sido dependida por valios cercanos al gobierno, entre ellas la activista y gerente de Asuntos Internacionales y Gobierno en ProColombia, María Antonia Pardo, quien argumentó que es infinitamente más barato pagar un tiquete en avión comercial a Tokio que utilizar un avión de la PAC.